Los 5 mejores rotuladores de pintura para tu coche. He comprado recientemente el Tuklon Rotulador Arañazos Coche y estoy muy contento con el resultado. Esta pluma de retoque del coche es una herramienta muy útil para reparar los arañazos en la pintura de mi coche. Está hecha de materiales de alta calidad, lo que la hace muy duradera. Además, es fácil de usar. Simplemente hay que aplicar la pluma directamente sobre el arañazo y ver cómo se desvanece. Estoy muy satisfecho con el resultado y recomiendo este producto a cualquiera que busque una solución rápida y eficaz para reparar los arañazos en su coche. He comprado el King Kong State Pincel de retoque de color negro brillante para reparar los arañazos en mi coche. El producto es excelente. La pintura se aplica fácilmente y cubre los daños con un acabado brillante y uniforme. La pintura es de una sola capa, por lo que no hay que preocuparse por los problemas de aplicación. El producto es duradero y resistente a la intemperie. Estoy muy satisfecho con mi compra. Me ahorra tiempo y dinero al no tener que llevar mi coche a un taller. Recomendaría el producto a cualquiera que necesite reparar los daños en su coche. He comprado esta pluma de retoque del coche recientemente y estoy muy contento con el resultado. Es una herramienta muy útil para reparar los arañazos y rasguños de la pintura de mi coche. El bolígrafo es fácil de usar y los colores blanco y negro son perfectos para encontrar el tono exacto de mi coche. La pluma es de buena calidad y los resultados son muy satisfactorios. Me gusta mucho que la pluma sea resistente al agua, lo que me permite proteger los retoques de la intemperie. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo esta pluma de retoque del coche a todos los amantes de los coches. Acabo de comprar la pluma de retoque del coche de Tuken y estoy muy contento con el resultado. La pluma es muy fácil de usar y los resultados son increíbles. La pluma se puede usar para reparar arañazos y rasguños en la pintura del coche. El color blanco se mezcla perfectamente con la pintura del coche y el resultado es muy natural. El producto también es muy duradero y resistente a la intemperie. Estoy muy satisfecho con la pluma de retoque del coche de Tuken y la recomiendo a todos aquellos que necesiten reparar arañazos en la pintura de sus coches. He estado buscando una buena herramienta para reparar los arañazos de mi coche y me encontré con esta pluma de retoque de Tuken. Estoy muy contento con mi compra. La pluma es fácil de usar y los resultados son increíbles. El color blanco es perfecto para mi coche y se mezcla muy bien con el color original. El bolígrafo es muy duradero y no se desvanece con el tiempo. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo a todos los amantes de los coches. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.